Este es el quinto encuentro de los encuentros presenciales que tenemos a lo largo del año de la carrera de producción y realización audiovisual. Hicimos tres en el primer cuatrimestre y ya vamos por el segundo de este segundo cuatrimestre. Nos queda uno más que va a ser en octubre, pero en este quinto encuentro ya estamos en procesos en el cual es importante, los chicos están haciendo sus trabajos finales, empiezan a buscar sus consultas presenciales, como le decimos nosotros, que es este beneficio de poder venir a la ULP y encontrarse con todo esto, que es lo técnico, todo el recurso, pero lo más importante es que tienen contacto con los docentes y pueden hacer todas las preguntas que sigan. Los veo muy entusiasmados, vienen con muchas energías para trabajar, pero se ve que necesitan esa parte de la presencialidad acá, entonces vienen, interactúan con los docentes, consumimos compañeros, utilizan los laboratorios que tenemos acá modernos, entonces les ayuda a adelantar y a mejorar la entrega de las actividades que hacen. Los momentos están con un trabajo intercáter entre realización 1, dirección actoral y alguna participación de la materia de guión. Estos encuentros me parecen súper buenos, nos ayudan a despejar todas las dudas, si bien la interacción a través de internet es fluida, pero en el campo es donde realmente podemos ver las diferencias de lo que uno imagina a la puesta en escena. Y los profes siempre nos acompañaron, que eso es fundamental porque en la virtualidad esta cosa es más distante y sin embargo acá ellos están todo el tiempo aportando, sumando. La tentatura en diseño digital y videojuego cuando comenzó en el 2020 ha incrementado casi cuatro veces el cupo desde ese entonces y todos los años viene un incremento exponencial en la cantidad de chicos interesados. Y estamos en este momento en el inicio de un pequeño corto que vamos a filmar como trabajo final para este año. Lo estoy disfrutando, sí, seguro.